20 horas edición central en este día jueves 2 de octubre del 2014 vamos de inmediato con las noticias no hay rastro de valentina alejandra osorio geria joven alumna de séptimo año básico del colegio people help people han pasado más de dos meses y aún no hay noticias sobre su paradero más temprano el periodista pablo medina estuvo en el hogar de la menor para conversar con su madre y este es su informe valentina alejandra osorio geria tiene 15 años la semana pasada le entregamos esta información sigue desaparecida ya lleva más de dos meses desde aquel 21 de julio del presente año cuando sale precisamente de este hogar a comprar unos materiales para el colegio y no hubo alguna lamentable información que queremos por supuesto seguir manteniendo vigente en el tapete para que podamos dar con el paradero de esta menor de séptimo año básico del colegio people help people de santo domingo es por eso que vamos a conversar con janina geria madre de la menor quien por supuesto continúa muy preocupada por este caso lamentable información aún no tenemos pistas rastro de de su hija no lamentablemente no hay ninguna pista y nadie que haya dicho que la ha visto en algún lugar tras esta información que dimos a conocer en nuestro medio de comunicación también apareció esta información en el diario han llamado han dado algún tipo de pista para poder encontrar el paradero de la menor si una sola persona me llamó toda la semana diciendo que ella sabía dónde estaba mi hija pero no me dio nombre no me dio nada más que eso simplemente diciendo que que ella sabía que estaba en tal y tal parte que la buscáramos allá nosotros fuimos pedí también fue pero al final no encontramos nada la policía de investigaciones está trabajando en este asunto pero no ha podido tener más detalles al respecto no y ayer yo tuve una audiencia en el juzgado familia y lo bueno es que el caso ahora se extendió la investigación hasta el 6 de octubre destacar además que la menor había desaparecido en el mes de julio entiendo en el mes de claro julio y vuelve algunos días después pero posterior a eso vuelva a desaparecer pero hay patrones totalmente distintos sí porque ella el 12 de julio desapareció con se fue por con su pololo con un problema que tuvimos la casa y yo le pedí al pololo que se fuera porque estaba muy enojada con él y ella se aprovechó la circunstancia y se fue con él la cosa es que después el 16 de julio ella volvió y me prometió que nunca más lo volví a hacer y el día lunes pasa esto o sea y desaparece sola sin dejar rastro sin dejar ninguna nadie que la haya visto en algún lugar bueno la pedista al tanto de esta información pero no ha podido tampoco tener alguna pista al respecto claro pues tampoco ha tenido mucha ha tenido mucha información pero son todas las cosas diferentes no no llegan a ningún buen puerto con todo lo que lo que han sabido bueno si bien estamos viendo algunas fotografías de de la menor de su hija puede describirla para que la gente también tenga algún antecedente y pueda llamar algún número de teléfono que ya vamos a dar en pantalla si ella mide un metro sesenta y ocho es más o menos gordita pesa setenta y ocho kilos es de piel blanca tiene un lunar bien grande en la mejilla izquierda es de pelo muy crespo pero siempre se lo alisaba porque no le gustaba el pelo crespo y se había tenido el pelo de color así como un poco rojizo ella salió del hogar sin dinero sin ropa de ningún tipo de bolso que llamara la atención lo que también preocupa aún más para usted esta información no solamente salió con su celular en el bolsillo porque iba a comprar sus materiales para el colegio no llevaba dinero tampoco para comprar porque lo iba a pedir anotado la cuenta de un almacén cerca de una tía y de ahí no llegó a comprar ni tampoco volvió a la casa hasta el día de hoy para finalizar cuál sería el llamado a ella si es que está viendo las pantallas de canal 2 o alguien que tenga algún dato algún antecedente para dar con el paradero de Valentina que si mi hija Valentina está viendo esto alguien le comenta que la andamos buscando desesperadamente que si ella está bien y se fue por su voluntad que por favor vuelva que nos hace falta que es un pedacito de nosotros que no está y que su hermana de 13 años está súper afectada por esto Bien, muchas gracias y esperamos tener suerte en esta búsqueda Gracias a usted Bien, una situación bastante preocupante son más de dos meses que Valentina está desaparecida vamos a dar el número de Yanina, a Geria madre de Valentina para que quienes tengan algún antecedente puedan entregarlo directamente a ella y el número de teléfono es el siguiente, el 50 15 78 68 lo vamos a repetir para quienes puedan tener algún antecedente, alguna pista que la puedan dar o en la policía de investigaciones o también al teléfono de la madre de la menor el número es el 50 15 78 68 para poder entregar algún detalle, algún rastro que pueda dar con el paradero de esta menor de la comuna de Santo Domingo por supuesto vamos a seguir entregando más información en ediciones posteriores para que ojalá en el futuro podamos tener este abrazo de la madre de Yanina junto a Valentina, esta alumna del séptimo año básico del Colegio People's Health People de Santo Domingo